Toby Salticón, hay que lavar a tu perrito, pero ten cuidado, o te mojarás el perrito. Toby Salticón, abre el grifo, pero cuidado, le encanta sacudirse. Toby Salticón, el juego nunca se detiene. ¿Escaparás esta vez sin mojarte? Es el juego de bañar a tu perrito. Toby Salticón, te concentra.